hola que tal machas queso bienvenidos a workers and resources soviet republic este es el episodio 119 del desafío 100.000 continuamos acá usando helicópteros para construir la estamos construyendo una un generador eólico aquí para proveer electricidad hasta que podamos traer electricidad de la red por acá esta es la segunda mega granja y bueno y lo único que faltan acá son los caminos así que también voy a poner los helicópteros a construir estos tres segmentos de camino para que se empiecen a construir inmediatamente y así tan pronto se acaba el invierno pueda traerlas todos los vehículos para acá voy a necesitar un par de oficinas de distribución ahora estoy pensando dónde las colocó no tienen que estar realmente aquí y también tengo que hacer algo con la forma en que estamos conectando acá la esta granja la entrada y la salida causan complicaciones ahora algo interesante es que tengo conexiones de fábrica acá a los dos lados la verdad entonces podría colocar por ejemplo una conexión de fábrica aquí y utilizar eso como entrada y salida de entrega como entrada de bueno hay un problema de pendiente y pero tenemos esa opción ahí a este lado no dejé mucho espacio como para permitir que se haga algo pero de todas maneras yo creo que este camino lo voy a voy a tratar de hacer una especie de rotonda acá para que éste no tenga el mismo problema que tengo en el otro está muy fuerte la música pero bueno entonces estos gallos salen para acá lo que necesito hacer es darle más espacio así que una posibilidad sería pasar doble ruta por acá en el fondo que sirva como rotonda y hacer que este camino sea unidireccional para los dos lados bueno aquí no sé si puedo aplanar sin causar mucho problema veamos entonces al carajo y tengo que tener cuidado de no pinche auto save tengo que tener cuidado bueno ahí anduve manipulando un poco el terreno en el campo propiamente tal y eso puede causar que el campo pierda un poco de fertilidad pero en realidad como estoy produciendo fertilizante ya ya no es problema entonces este segmento de acá lo voy a pavimentar con asfalto la razón de eso es que quiero que quiero que esto sea por lo menos hasta ojalá que no afecte mucho entonces lo que quiero que no afecte mucho entonces lo que quiero hacer aquí es quiero que esto sea de una vía esta área esta área de acá y le quiero dar más espacio también entonces puede ser algo así a ver si puedo a lo mejor puedo empezar aquí ahí claro no no es muy elegante que digamos algo así y este voy a hacer lo mismo pero para el otro lado 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 así que desde aquí y la idea es permitir espacio aquí al medio ahora la idea de esto es posiblemente doble vía así que hagamos un voy a hacer una segunda vía acá cortando esa distancia y hacer esa conexión acá entonces y entonces un 2 3 4 y este conecta ahí entonces esto es una especie de rotonda la idea de esto es permitir que él tal vez aquí incluso puedo ir en diagonal porque esto va a ser en una sola dirección ahora este cruce puede ser un problema en realidad no porque van a entrar todos por acá así que en realidad no es un cruce entonces va a ser una cosa así entonces este segmento de acá va a ser unidireccional así así entonces esto es una especie de rotonda cuadrada gol y bueno y la idea de esto es tratar de es que es que estoy pensando hacer una modificación acá en vez de hacerlo cuadrado seguir la seguir la línea a ver intentemos de nuevo ya acá me puso uno de estos como puedo eliminar eso no de ahí ah tengo ya ya entonces lo voy a hacer en diagonal ya 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 y acá le tiro una conexión ahí ya está acá en realidad no tiene que ser en diagonal error que se puede ir así en realidad tiene que ser un triángulo chuta que estoy complicado error al carajo y hagámoslo suavecito ya es un poco lo que quiero hacer ahí yo creo que funciona mejor ahora este necesita doble entrada yo creo así que a este le voy a poner una entrada por acá también directo para allá y este pero la idea es que todo circule así si le pongo esa cuestión ahí nomás ya entonces todo esto es en una dirección y esto es más que nada para prevenir yo creo que ahí tiene más sentido esto es para que los vehículos circulen pero si viene un vehículo cruzando de aquí para acá se puede meter por aquí para en cierta forma va a ir pasear la entrada y la salida porque en este en esta granja de acá he tenido varias veces un problema donde los camiones se quedan trancados aquí porque los camiones que van saliendo quieren doblar para allá y esta línea está ocupada entera y eso estoy tratando de hacer un patrón de tráfico un poco más sensible se podría decir a ver si puede ayudar con eso ahora de aquí para allá yo creo que podemos aplanar y después seguir para allá y ahí lo voy a dejar que construya hasta allá pero este segmento lo voy a desactivar que sea lo último que construya en realidad todo este lado de acá vamos a esperar a ver si necesito eso ya el tenemos electricidad los caminos parece que están listos bueno este todavía no lo termina pero ya le llegaron todos los materiales así que estamos bien acá ahora necesito unos camiones para mover ahí y los camiones se los tengo acá entonces tengo cuatro tengo cinco de estos camiones cada uno de estos puede mover dos tractores los tractores en este momento los tengo almacenados aquí y después de eso voy a usar eso mismo para traer van a tener que ir a recoger las las cosechadoras de acá porque la cosechadora en dólares es la mejor que hay así que si vamos a la cosechadora así que si vamos a la cosechadora así que si vamos a la cosechadora donde está la cuestión cosechadora la matador la dom 85 tiene velocidad 38 igual que el tractor que puedes comprar en dólares son las máquinas más eficientes estas cosechadoras en rublos la combi esta tiene velocidad 36 igual podría usar esta porque casi casi no hay diferencia entre las dos pero mejor usar la mejor de todas en todas las ocasiones ya estoy esperando demasiado no hay bienes para vender chuta se quedó sin alimento este güey no hay alimento si hay alimento yo creo que la oficina de distribución está está al límite está saturada porque tengo una oficina de distribución distribuyendo a las dos ciudades chuta ah mira tú estamos listos acá entonces pinche autosave esa la puedo configurar estos vehículos los puedo asignar para acá y después voy a asignarlos de ahí para acá pero entonces acá tengo a ver este tiene ocho vehículos y este tiene casi tiene quince acá voy a agregar tres más así que tengo espacio para cuatro le voy a comprar cuatro barrines más y le voy a poner el mismo rango de este este tiene rango dos mil metros dos mil metros entonces que complementen los dos después voy a asignar el resto de estos vehículos los voy a asignar para acá y este lo voy a demoler es el plan ya entonces este servicio vial pa'l carajo por acá empecé a construir otro servicio vial con la idea de reemplazar este de acá entonces ya puse una gasolinera acá y también puse un molino de viento para generar electricidad aquí después puedo traer una subestación para acá pero esta asistencia vial va a reemplazar esta de acá que está temporalmente ahí desde un montón de episodios por este lado todavía no estoy seguro si voy a colocar una ciudad o no la exportación está funcionando yo creo que primariamente estamos exportando paneles, ladrillos y cemento ya acá necesito vehículo chuta y necesito asistencia vial puse una asistencia vial le puse tres quita nieve chuta ya voy a tener que construir una asistencia vial acá también emm ¿dónde diablo la pongo? chuta ya esta asistencia vial cubre bueno le puse dos mil de rango así que cubre hasta allá y esta de acá en este momento cubre ese segmento de ahí nomás chuta bueno necesito otra asistencia vial para traer agua y alcantarillado para acá eh vía camiones así que chantemos una aquí ya que liberé un par no go ahead make my day ahí servicios viales que mantenga la configuración de este por ahora y este necesita estos dos de estos camiones y posiblemente un camión de basura voy a necesitar uno de estos yo creo por ahora porque estos dos generan basura ya ahora tengo este helipuerto acá y tengo dinero entonces voy a sacar un par de helicópteros chicos que tengo que tengo en esta oficina de construcción entonces este helicóptero chico uno de estos lo puedo usar en una nueva en un nuevo hospital y el otro lo voy a mover de aquí y lo voy a asignar a aquí y eso es temporalmente para para poder reasignar la otra cosa lo que voy a hacer con este lo voy a poner en una línea sacando trabajadores trabajadores de este helipuerto de acá y trayéndolo a este helipuerto de acá para que puedan trabajar haciendo mantención acá a los vehículos porque posiblemente el Frida ya está a punto de llegar tiene 40% de gas así que va a necesitar reparación pronto y bueno y después compro dos helicópteros ahí ya entonces esperemos que este güey aterrice aquí pinche autosave ya entonces línea saca trabajadores de acá trae para acá entonces cargar descargar entonces aquí van a bajar los trabajadores y van a empezar a trabajar acá en el taller ahora esta 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 oficina de servicios viales de acá les va a traer agua que está alegando que no tiene agua y eso mientras tanto todavía todavía estoy decidiendo si voy a poner una ciudad acá estoy viendo que tal vez sea mejor si si armo algo por acá porque voy a estar un poco más lejos de todos los recursos naturales que hay aquí que recursos naturales tengo en esta área lo único que tengo es bueno tengo carbón un poco hay un pero yacimiento de carbón y hierro ahí puedo producir más acero hay harto petróleo acá y ese es el problema el petróleo hay petróleo aquí arriba y por eso cancelé la construcción de acá porque por ejemplo este petróleo aquí arriba si coloco un pozo aquí arriba no puedo construir nada a 700 metros de ahí entonces 700 metros de aquí así que definitivamente no puedo construir una ciudad acá tal vez en este pedacito de acá puedo colocar algo aprovechando que tengo hierro y carbón podría colocar una ciudad bastante decente así que esto puede ser una posibilidad aparte aquí no necesito preocuparme tanto de los caminos podría tapar este hoyo y con eso obtengo más espacio hoyo lol ya veamos las alertas porque no le he puesto atención por un buen rato están esperando demasiado está todo trancado se está moviendo este quiere seguramente entrar para acá correcto ya se está moviendo lo que pasa es que es lento nomás 3 grados está sin alimento habrá llegado alimento esta si le llegó es problema más que nada por la falta de limpieza despejar la nieve faltan cultivos estoy usando estoy usando este lago estoy sacando agua de ahí estoy intentando mandar este este lago para el carajo y así gano todo este espacio no lo estoy usando para agua servida a ese lado no no bueno la verdad es que podría cortar todo este pedazo de ahí interesante no sé que gano si gano mucho ahí faltan cultivos no hay bienes para vender 3 grados no sé que se le acabó pero ya no se le acabó ya ok me estaban llegando alertas al teléfono que estaba viendo si había algo importante mandemos todo esto para el carajo yo creo que estamos más o menos estable acá me puse a construir a esta lista buena donde está la oficina de distribución que trae combustibles para acá ya este wey necesita combustible ahí y tengo que asignar locomotora ahora lamentablemente no quiero usar los dólares porque lo estoy guardando para comprar las de hecho compremos las cosechadoras al tiro a ver si me sobran dólares después que las compro entonces cosechadora 27 necesito 10 así que puedo comprar como 8 y estamos en enero a todo esto los caminos acá en la segunda megagranja se me olvidó marcar que me avise cuando estás listo y ya estás listo listo buena ya entonces esta gasolinera puede recibir combustible ahora y la granja también ojalá que no tenga ya ahí y ahí y lo otro que tengo que colocar mantención vial por acá servicios viales así es que la oficina de servicios viales esta llega justo hasta ahí así que idealmente debería poner una aquí aprovechando todo este espacio el resto de esto ya no tengo apuro así que el resto se puede ir construyendo durante el año lo único que me interesa es que lo que más me interesa es que los caminos conectando para los campos estén listos antes del antes del próximo de bueno no puedo hablar error you suck asistencia vial vamos a poner aquí ahí entonces este va a ser la asistencia vial que va a cubrir toda esta área y eso significa que tengo que venir a construir todo este lado así que alta prioridad para estos tres y voy a mandar los helicópteros que parece son buenos para construir a este no le gustó ninguna oficina de construcción tiene forma de llegar estoy fuera del rango ya que raro pero por ahora puedo colocar una temporal acá así que ya que liberé un par justo la última disponible ahí ya entonces este compadre está llegando hasta ahí así que a este le voy a comprar tres barra nieve para que siga trabajando este necesita más barra nieve yo creo otros tres más y eso es para ayudar por el resto del invierno a mantener estos caminos despejados se van a demorar en llegar eso sí así que tenemos para rato ya bueno esta oficina de distribución esta idealmente necesita trenes rápidos pero como no puedo comprar con dólares las locomotoras más rápidas voy a tener que comprar la segunda locomotora más rápida que son las que están disponibles acá ya donde está veamos si hay una de estas usadas que puedo comprar mira una tunelera con 92 92% de daño igual súper barata ya la locomotora diesel 3.63 mamacita y necesito ocho de estos chuta oye que están caras las locomotoras bueno no creo que necesite muchas porque lo único que tienen que hacer esta oficina lo único que tiene que hacer es mantener este centro de distribución abastecido con lo que saca de acá y le voy a poner 60% entonces necesita dos locomotoras y un montón de vagones nomás así que las voy a comprar acá porque acá mira tengo una locomotora que puedo usar para esto que es la que normalmente está manteniendo es la que hace mantiene alimentos de emergencia a todo esto como andamos acá no estoy acumulando alimentos estoy viendo cuánto alimento tengo acá acá tengo alimento en stock acá también ya entonces voy a correr un riesgo acá entonces voy a asignar esta locomotora para allá la verdad es que le voy a asignar los vagones primero ah no ya igual necesito voy a comprar tres locomotoras de esta y voy a tengo que comprar vagones así es que me perdí aquí ya necesito vagón de carga necesito unos cuatro vagones de abierto este vale 98 89 el más chico nomás con unos cuatro de esto yo creo chico y lo que voy a hacer es las locomotoras vienen en camino así que esta la voy a usar para recoger los vagones y traer para acá en realidad los puede venir a dejar acá directo ya entonces voy a tener cuatro locomotoras y posiblemente necesito vagones frigoríficos también frigorífico donde están vagón de carga chuta que caro un par de estos por ahora yo creo que con eso puedo mantener vamos a ver cómo funciona porque lo que quiero ver es que acá haya siempre stock de todo y cuando esta oficina esté operando le voy a quitar a las oficinas que configure que trajeran cosas para acá las voy a sacar entonces 2 grados y 3 grados por ejemplo o 3 grados producción creo que es la que está trayendo para acá este ssd granja grado claro entonces le quito la conexión a las otras dos oficinas de distribución que en este momento están redundantemente manteniendo esto en stock voy a tener en el fondo esta va a estar dedicada a lo único su único trabajo inicialmente va a ser mantener el stock de este almacén y así puedo desactivar las oficinas de acá que se peguen el viaje al centro de distribución entonces esta trae del centro de distribución la pone acá las oficinas de acá lo único que hacen es mantener esto funcionando ahora el único tráfico excepción va a ser gravilla y carbón que no estoy produciendo a este lado gravilla carbón y cemento por ahora después la verdad es que no tengo más espacio para acumular gravilla aunque acá diseñé una mina de gravilla que podría tener y carbón tengo por acá también así que también podría extraer carbón si quisiera por acá está justo no no hay carbón no tengo carbón al otro lado posiblemente un almacén carbón puede ser gravilla la puedo sacar de acá ya este bus tiene 19 años 82% de desgaste y fue reparado hace 4 meses o no reparado yo creo no creo que lo hayan reparado porque si no no tendría tanto daño así que voy a tener que comprar reemplazo y aquí es este chap B14 voy a comprar unos 4 de estos autobús estoy clarito error ya entonces este chap B14 va al carajo ya entonces va el desguasadero ahora de hecho está vacío así que no debería tener problema y el bus que use para reemplazarlo aquí viene saliendo este va a tomar control de esa línea ahora y me quedé con menos de un millón no puedo seguir gastando ya tengo tres locomotoras pongámosle estos vagones de acá y no no sé si los otros sacamos todos los otros vagones quedó un vagón abierto nomás y el tren debería estar por llegar si es que no llegaba ya qué lástima que no te muestra los trenes que vienen en ruta dónde quedó ese tren chuta ah el tren lo mandé directo directo para acá así que le llegó le acaban de llegar los vagones buena entonces tiene tiene todos los vagones que necesito así que mandemos el tren para allá ahí ya entonces las tres locomotoras para allá entonces tiene los tres tipos de vagones y puede empezar a concentrarse en mantener stock acá lo único que me interesa es mantener alcohol y alimento acá y ropa también son las tres cosas que faltan así es que eso debería ayudar un poco a ver si hay alguna alerta contenedor lleno porque estamos llenos de basura ya estamos incinerando basura y acá también estoy tratando basura pinche autosave no este fertilizante bueno eso debe ser el problema aunque yo creo que puede incinerar fertilizante a ver separador general chuta no el separador general no puede separar fertilizante ya entonces me equivoqué ya te cinco grados este cinco grados mixto no este separador y este claro me equivoqué de lado le puse que trajera el biológico para acá en vez de acá error me equivoqué ya tengo que buscar las destino cinco grados separador mixto desecho mixto solamente y este otro es cinco grados separador este es quemables entonces biológico va al quemables y el otro así que ahora tengo que sacar este fertilizante acá chuta y el fertilizante lo puedo ocupar acá entonces yo creo que voy a usar estos 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 de acá y le voy a decir que saque fertilizante y biológico de aquí y lo descargue acá no no hace ni pido error voy a necesitar ya no no funcionó esa cuestión voy a necesitar una hacerlo con camiones dedicados entonces necesito camiones de basura me sobra algún camión de basura en algún lado chuta y lo otro es que antes que se me olvide estos vehículos tienen que recoger los tractores de acá ver todos sembradora esta de acá descargar la granja y se devuelve empacada y son tenemos 10 tractores así si es que usamos cinco camiones cada camión debería llevar dos tractores ojalá que funcione bueno necesito un camión de basura que sobre en algún lado ya esta oficina tiene un montón de camiones así que le voy a le voy a robar cuatro pinche autosave y este porque está dejando pasar ahí prioridades siempre se me olvidan las pinches prioridades error me quebré una gamba ok se me está esperando demasiado ok 44 minutos lo que quiero hacer en este episodio a todo esto que después de 45 minutos picoteando por todos lados realmente lo que quiero hacer en este episodio es terminar la octava ciudad que está acá y dejar diseñado la producción de vehículos así es que para que para poder terminar el episodio con algo concreto funcionando voy a hacer una cámara rápida ahora donde voy a continuar construyendo esta ciudad en realidad voy a terminar de construirla ya tengo 600 personas esperando viviendas así que tengo que tengo que moverme entonces necesito el hospital necesito el cine no no es urgente pero si necesito este compadre de acá así que pucha error ya corté las construcciones me pasé un poco coloquemos una vereda de esta mejor no arreglar esto lo reparó si ya entonces este la guardería la necesito funcionando y necesito el hospital así que va a empezar con la guardería primero y después el hospital voy a poner los helicópteros a ayudar a construir la guardería tengo que poner electricidad y tengo que poner servicio sanitario todavía no terminamos de construir los los servicios sanitarios así que tengo que construir todo eso lo vamos a hacer en cámara rápida y bueno y volvemos cuando pueda mover gente a esta ciudad así que vamos a la cámara rápida nos vemos al otro lado follow me me Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y voy a construir uno de estos primero y después el otro. Me voy a reenfocar en terminar de construir esta área de acá. Así que de hecho ahora voy a mandar a los helicópteros que vengan para acá. Quiero que construyan... que ayuden a construir estos segmentos de aquí. Y ese también y ese también y ese también. Y después que construyan el silo también porque el silo ya lo voy a necesitar en poco tiempo más. Acá hay un par de conexiones de fábrica que hay que construir. Es decir, el vertedero no lo necesito este año, pero el silo ya lo voy a necesitar porque necesito empezar a acumular. Y necesito las oficinas de distribución acá. Así es que en el fondo en este momento se me está acabando la capacidad de construcción. Y la cosa no se está moviendo rápido. Esta oficina de acá ya está completa. Le compré todos los helicópteros. Así que ahora está empezando a usar los helicópteros de acá para construir. Eso va a tener problemas de combustible momentáneamente. Por este lado se me olvidó comprar... Ah, ya lo completé. Entonces tengo todas las oficinas de construcción de helicópteros operando. Tengo tres ahora. Así que estas construcciones urgentes se deberían construir más rápido. Por acá abajo tiré una línea férrea conectando... Bueno, no conectando todavía. Estoy viendo cómo quiero conectar esa parte ferroviaria con el resto de la línea férrea acá. Y bueno, aquí en realidad no tengo espacio para correr una línea. Así que... Me pasé, po. Me pasé, po. Entonces estaba pensando correrla por acá. Para arriba. Y conectarla ahí con esa. Y después me acordé que acá tengo que primero decidir cómo voy a hacer la línea de producción de uranio. Entonces dejé un poco de uranio aquí. Una cosa que me di cuenta en el episodio anterior. Es que esta área de acá está empezando a tener problemas de potencia. La energía eléctrica. La línea que trae energía eléctrica para acá. Está limitada a 10 MW. Porque esta línea es de 18 hasta aquí. Pero de aquí para acá esta línea creo que es 13. Entonces no tengo la capacidad completa. Y de hecho la... El switch de acá está constantemente saturado. Si le coloco... Energía eléctrica. Bueno, ahora no tiene problema. Pero está... Está casi al límite. Está en amarillo. Entonces 14 MW. Y esto es lo que está viniendo desde la planta de... Este de acá marcó 17. O sea, casi... Casi al límite de capacidad. Entonces... Estamos ocupando... Esta es la línea de acá que está consumiendo. Entonces voy a tener que... Desde aquí para acá. Voy a tener que sacar otra línea de aquí. Y parece que puedo. Claro, puedo sacar otra línea de estas de prioridad. Y de hecho puedo sacar esta de aquí para acá. Y... No es necesariamente... No es imprescindible que lo haga, pero... Eh... Pero voy a tener que tirar una línea paralela acá de 18. Eh... Saltándome todas estas conexiones. Y llegando... Aquí. Yo creo que así lo puedo... Eh... Mitigar el problema. Porque de aquí para allá es 18. Así que... Pero mientras tanto... Mira, me acaba de dar cuenta que puedo hacer eso. Eh... Mientras tanto, de todas maneras necesito más producción eléctrica. Así es que... Eh... Eso me va a permitir demoler un lado. O agregar más... Redundancia. Hasta que construya los reactores nucleares que quiero poner acá. Así que... Eh... Puse una planta de... De gas. Porque acá tengo petróleo. Eh... Ya tengo un extractor de petróleo listo acá. Eh... Y ahí... Este creo que lo estoy construyendo con helicóptero. No. Este yo creo que lo voy a construir con helicóptero nomás. Porque... Para llegar ahí arriba con el camino mucho atado. Y... Eso significa que voy a tener que abrir... Eh... Los helicópteros que empiecen a mantener acá. O en todos lados. Eh... Pero bueno. Aquí estoy construyendo esta área. Y en realidad esto no es... No debería construirlo todavía. La verdad es que me pasé. Lo... Supuestamente lo planeé. Pero esto es lo que está... Eh... Gracias a esto no estoy terminando de construir todo acá. Así que... Démosle prioridad a construcción a terminar esta ciudad. Y la otra prioridad es terminar el silo. Y... Y la entrada y salida del silo. Aparte de también construir... La oficina de distribución acá. Eh... Eh... Necesito por lo menos una para empezar a... A recolectar cosecha. No todos los campos fueron sembrados. Hay campos con bajos nutrientes. Y eso lo vamos a arreglar en el próximo... En la próxima temporada. Cuando empiece a llegar fertilizante acá a vía férrea. Eh... Puse la línea férrea y ya está en construcción. Así que tengo dos constructores de vía aquí trabajando. No le puse semáforo. Así que... Eh... Voy a tener que hacer eso para ayudarlo a que se mueva más rápido. Eh... Todo eso lo voy a hacer en el próximo episodio. Esto lo voy a dejar hasta aquí. Eh... Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Chao. Good night. And good luck. Good night. And good luck.